Hola a todos hoy les traigo un nuevo video de curiosidades. El día de hoy les traigo un animatrónico toy. Toy Freddy. Así que comencemos con el video. 30. Igual que Toy Bonnie por un tiempo se pensó que era mujer debido a sus pestañas, pero su género de hombre fue confirmado por Scott Cawton, además de que no aparece en Noche de Chicas en la Noche Personalizada confirmando de nuevo su género. 29. Toy Freddy está más activo en la primera noche y se vuelve menos activo con el pasar de las noches. 28. Algo extraño es que a Toy Freddy le cambian los ojos a los del endoesqueleto pero esto solo pasa cuando está en tu oficina, lo extraño es que es al único que le cambian, pues a Mangly y a Toy Chica se les ve el ojo del endoesqueleto porque no tienen ojos no porque les cambie. 27. Toy Freddy es el único animatrónico que siempre lleva su micrófono a todos lados, es el único al que no le desaparecen los accesorios, no como Bonnie que pierde su guitarra. 26. Toy Freddy es el último animatrónico que abandona el escenario, lo mismo hacía Freddy en el primer juego. 25. Toy Freddy después de atacarte en tu oficina volverá al escenario, es el único animatrónico que hace esto, Chica y Bonnie no vuelven después de atacarte. 24. Si tocas la nariz de Toy Freddy que está en el póster de tu oficina este hará un sonido muy curioso. 23. Toy Freddy es el único toy que ataca como los modelos antiguos, o sea que entra a tu oficina y que lo tienes que ahuyentar poniéndote la máscara antes que te atrape. 22. El Jumscar de Toy Freddy es parecido a el Jumscar de Freddy del primer juego, cuando se te acaba la energía de tu oficina. 21. Mientras más cerca está de tu oficina Toy Freddy más abrirá su mandíbula, me pregunto si esto será un guiño a la mordida del 87. 20. En la versión para móvil Toy Freddy es uno de los animatrónicos más activos en todas las noches, al contrario que en PC que es menos activo. 19. Se puede desbloquear el micrófono de Toy Freddy al pasar cierta noche en la noche personalizada del segundo juego. 18. Toy Freddy es el animatrónico más gordo de los animatrónicos Toy, incluso más que Bayon Boy, pero supongo que lo hicieron para que se viera más adorable. 17. Un dato extraño es que Toy Freddy en un póster tiene un ojo negro, esto es extraño, me pregunto lo que podrá significar. 16. Curiosamente Toy Freddy posee una línea roja en su sombrero, cuando su contraparte Freddy no la tiene en el suyo. 15. Toy Freddy es el animatrónico menos popular del segundo juego según la comunidad, está incluso más abajo que Bayon Boy que es el animatrónico más odiado. 16. Toy Freddy es el único animatrónico de los modelos Toy que no entra por los conductos de ventilación, hay quienes dicen que la razón es que es demasiado grande para entrar en ellos. 13. Al no poder entrar por los conductos hace que Toy Freddy sea el único animatrónico de los modelos Toy que puede entrar por el pasillo, ningún otro puede. 12. La cabeza renovada de Freddy puede estar basada en la cabeza de Toy Freddy, dado a que tienen semejanzas como las pecas de las mejillas e incluso la forma de la cabeza. 11. Toy Freddy es uno de los animatrónicos que aparece en solo dos cámaras siendo el otro Bayon Boy. 10. Toy Freddy es el animatrónico con menos posibilidad de atraparte, hay más posibilidades de que te aparezca Shadow Bonnie, que de que te atrape Toy Freddy. 9. Igualmente según la comunidad Toy Freddy es el animatrónico que menos miedo da. 8. Toy Freddy al igual que Toy Chica, posee su propia frase característica la cual es tiempo de fiesta estas listo, esta frase se puede ver en su poster. 7. Toy Freddy también tiene otro poster el cual dice la nueva cara de la diversión refiriéndose a la remodelación de los animatrónicos. 6. Toy Freddy es de los pocos animatrónicos que aparecen dos veces en el pasillo en frente tuyo, el otro es Mangle. 7. Toy Freddy es el animatrónico de Fighting Sad Freddy's que menos teorías tiene sobre él, de hecho yo no he oído casi ninguna teoría de él solo uno o dos. 4. Había una teoría que decía que la máscara que usas en el segundo juego para evadir a los animatrónicos era una máscara de Toy Freddy, pero esto no es posible pues la textura de la máscara debe como la de Old Freddy no la de Toy Freddy. 3. Cuando Toy Freddy está en el área de juego se le puede ver su endoesqueleto en la boca, pero en tu oficina abre la boca y no se nota nada. 2. Cuando salió Toy Freddy se pensó en la posibilidad de que existiera un Golden Toy Freddy, el cual era Toy Freddy de color dorado. 1. La cronología de Toy Freddy es esta, fue creado en Freddy Fazbear Pizza en el año de 1987, luego fue destruido junto a los otros modelos Toy y lo que quedó de él fue su cabeza en la caja de las piezas del tercer juego, y bueno esas fueron todas las curiosidades. Si se me olvidó alguna curiosidad por favor déjenmela en los comentarios, bueno fue todo por este vídeo, nos vemos después adiós. Chau. Chau.